La naturaleza es invasiva. Me invito a pensar en la vegetación que brota entre las paredes, en los hongos que abrazan las distintas superficies cuando encuentran algo de humedad. Su ciencia es por él. Usted dejó su mérito a merced de caprichos biológicos. ¿Entiende los argumentos de mi desilusión? La botánica no hace más que enorgullecerme. No juzgue. ¿Acaso es la única lección que se me ha permitido en esta vida? No hubiese evitado las molestias en el vientre de nuestra madre. ¿No se da cuenta que fue mi propósito desviarlo de las letras? ¿Usted desvió sus ilusiones por esa ciencia de jardinería? y bueno, así fue. Así fue. No crea que me olvido de esos escritos de poesía que esgrimían su juventud. Esos poemas fueron la expresión más sincera de mi vida. ¿Esos? ¿Sólo fueron garabatos que ponían en ridículo nuestro noble apellido? Tal vez eran redundantes adverbios. Las imágenes poéticas resultaron pueriles de cara al prestigio literario de nuestro padre. Pero fueron dibujadas con una mente soñadora. El cielo eterno ante mis ojos. La brisa de campo acariciando mi rostro ida y vuelta. Ida y vuelta. Desde el rocío vespertino hasta el frío abrazo de la noche. Hice columpio. Ese columpio supo abrazar mi juventud de la manera en que hoy nuestra madre le impidió la muerte. Hermoso. Despilfarro de talento es suyo. Igual no se preocupe. No voy a ser lo responsable. Me voy a haber desperdiciado mi juventud. Criándolo a usted. ¿Sentirse libre no tiene mérito? Querido. Usted nunca fue libre. De talis catena. También conocida como la campana amazónica. Los estambres de su flor producen un polen que le causa irritación al tracto digestivo a los animales. La anguizóculus o la anguila ojerosa se encuentra entre sus víctimas mortales más comunes. La anguizócrata es una afirma. La jovenga No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.